Una cosa que sí me parece bastante triste es que Neymar Jr. se ha recordado con tanto odio en el FC Barcelona cuando en realidad fue un adelantado a todas las épocas. Fue Neymar Jr. el primero que quiso sacar a Bartomeu, fue Neymar Jr. el primero que se puso en contra de la directiva del Barça, pero lamentablemente pues nadie le hizo caso. Y no solamente esto, sino que Bartomeu levantó una campaña de desprestigio en contra de Neymar y absolutamente todos se pusieron en contra del jugador, insisto, a pesar de que fue el primero que denunció a Bartomeu. Solamente miren esto que le comentan en una de las publicaciones de Martín Iman. Es repugnante como después de haber dejado tirado al club y hacerle un juicio existan aún sus viudas. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué Laporta intentaría fichar a Neymar, reconocido por el propio Joan Laporta, si este no lo quisiera o si pensara que es un traidor al club? Pues porque sabe que no fue un traidor al club, sino que fue el primero que intentó sacar a la directiva anterior. Esto lo podemos comprobar en la publicación en la cual Leo Messi y Luis Suárez estaban teniendo una pequeña conversación por Instagram cuando sacaron a Luis Suárez del equipo. Porque sí, esto de las vacas sagradas es que los jugadores tienen demasiado poder, es una de las campañas publicitarias que utilizó Bartomeu con i3 Ventures. Sí, esas mismas campañas publicitarias por las que todos nos hemos burlado de Bartomeu son las campañas publicitarias con las que intentaban denigrar a Messi, a Piqué, a Luis Suárez, a Joan Laporta, a Pep Guardiola. Y lamentablemente algunas de estas campañas sí surtieron efecto y hasta la actualidad mucha gente les tiene odio. Pues bien, en este post de Instagram podemos ver como Leo Messi se está despidiendo, podemos ver como también Dani Alves pone sus comentarios diciendo Oye, qué triste que ya no vamos a poder estar. Y obviamente Neymar Jr. con su comentario es increíble que así se hagan las cosas. Refiriéndose obviamente nuevamente a atacar a la directiva de Josep María Bartomeu y evidentemente pidiendo un cambio de aires. Además de todo esto, también Neymar Jr. fue el que dijo Estoy triste con la directiva del Barcelona. No son gente que tiene que estar ahí. El Barça merece mucho más. ¿Alguien le va a decir a Neymar que estaba equivocado? ¿Alguien se va a poner en contra de Neymar ahora por querer sacar a Bartomeu después de que estaba sacando a todas las estrellas del equipo? Y utilizándolos como... ¿Cómo se llama esto? Como chivo expiatorio para culparlos de todo. Y por supuesto, Bartomeu no solamente hacía esto con jugadores, también lo hacía con entrenadores. ¿Que las cosas van mal? No, es Luis Enrique el malo o fuera. ¿Que las cosas van mal? No, es Neymar el malo o fuera. Es Luis Suárez. Es Messi. Es chalala, chalala, chalala. Y se iban montando cada vez más campañas en contra de más personajes porque Bartomeu ya no sabía a quién quemar. Entonces, si yo traería a Neymar de regreso, pues actualmente no, porque me parece que ya tiene una edad y que pues el tipo ya no está para sus mejores años y yo creo que ya no valdría la pena traerlo de vuelta. Pero sin duda alguna dejó 222 millones que él no tiene la culpa de que los hayan usado mal. Me parece que Neymar es una leyenda olvidada.